Música Música Buscaremos un templo en la cerveza A negociar nuestros amigos encontrarán Habrá una línea de ayuda para siempre Tendremos un video Como un video Como un video Ustedes Engrarán Cántate fe Cantigua Enriquece Espíritu Olvidante De tu enfermedad Y curable Mientras nosotros Hacemos un dinero Para tu vida Cuidar Para tu vida Cuidar Música 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 Música